hola que tal estamos en un nuevo vídeo esta vez vigor y así estamos en otro gameplay así que acomodate acomodate y disfruta las nueves nos equipamos la ph sniper dorado y akm akm obviamente vamos a ver cómo andan equipados los demás está lleno el pedo está lleno de forasteros de un forastero hay bambis hay de todo wey hay niggas hay de todo wey aquí este pedo está mira el clásico con cuatro armas y pues de todo en un buen nivel ganas armas wey a la partida que se va se va a aparecer más va a estar interesante el pedo es que yo traigo acá y me como les digo quiero jugar con sniper pero traigo acá y me por si me sale alguien de cerca no me dan la distancia también sacamos la pinche akm efectiva en cualquier combate vamos a ver vamos a esperar a ver si pasa algún cabroncito por acá porque ya saben que acá es zona esta parte de respawn entonces vamos a venir por acá o para acá o para la antena entonces no perdemos nada con esperar tantito que bonito el día que bonito día para salir a buscar forasteros a ver pero te agarraron la pinche antena wey y está bastante cerca pues no se ve nadie ya debería de haber pasado a lo mejor alguien dónde están las cosas las cosas chidas no las cosas están acá todas arriba o entonces no vamos a tener que movernos un poquito para la antena igual de la antena viene por nosotros o nos estará esperando no puede ser también por cierto estamos con lipacio ya saben que el espacio es garantía no es garantía pero no se ve nadie bueno se ve nadie pero nos vamos a chingar sumar a ver qué es eso que se veía agua es una ramilla es una vez un arbolillo es un pequeño arbusto vamos a buscar al vato de la antena web que como le digo seguramente estará aquí no ahorita vamos a agarrar el radio antes de llegar a la antena porque hola pero cambié a la pinche y si está está lejos está todavía lejillos pero seguramente va a estar aquí esperando en el bastardo ten cuidado lipacio ya se están dando eh con todo vamos a ver dónde está este vato en la mera antena en la mera puta antena está el vato ha de estar tiradillo por ahí no vamos a ver si no está aquí en la roca se hace que tener mucho cuidado güey ya lo veo ya lo veo y seguramente ya me vio a la verga se movió para acá güey hay una escopeta güey hay una escopetinha y me dio güey me conectó neutralizado me conectó es que la escopeta es muy buena güey pero lo hemos neutralizado güey ah güey pues es que traía la remy güey o sea no mames güey de hecho me la quisiera hasta llevar güey a la verga no eso no traíamos armas muy buenas este bastardito eh escopeta y AKM vamos a usar escopeta y sniper güey pero es que nos dejó ya sin placa vamos a tener que andar bien bien cautelosos eh güey que pedo con mi control ya no quiere correr el mono güey el L3 güey de repente como que está joteando eh por si me quedo de repente medio parado oh miércoles y maldito me bajó toda la poquita plaquita que traía güey a la verga que pedo güey están todos aquí o que se me hace que son falsos no bueno no sé a ver dispara pichos camperos güey no es posible güey no lo veo güey estas rocas están muy pendejas eh me disparó en corto güey me estará rodeando no lo veo güey no lo veo eh a ver dispara le doy chance que me dispare el clásico no de que dispare y corre no o sea como que digo a la verga creo que la cagué a lo mejor se asustó porque es lipación pues no lo veo güey ustedes lo ven si rematos donde donde yo no lo veo a veces ustedes ven cosas que yo no güey o a veces ustedes no ven cosas que yo si pero a veces si pasa en los gameplays güey veo la repetición güey digo güey no vi a ese cabrón güey pasó bien cerca de mi no pues no se ve este bastardo parece que se fue que ya me hubiera disparado güey estoy aquí parado me estará rodeando mira vamos a agarrar otra vez la antena si me dispara no nada güey what the fuck güey sigue allí pero está como más o sea son tres güey se me hace que son falsos güey no creo que sea de alguien pues debería estar aquí no en teoría son falsos güey se escucha un poco pero a lo mejor alguno si es real vamos 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 ni modo que pase lo que tenga que pasar falsos tres falsos no mames yo güey entonces viene uno viene uno oh me caí trae KM güey maldito que posicionarnos estamos muy mal aquí sabía que me iba a inventar una pinche granada o algo no lo veo güey igual el vato se va no otro que huye a ver no pendejo ya me chingué ¿no? de por sí no tengo vida otro que huye otro maldito que huye otro maldito que huye vamos a tratar de subirnos a la antena no sé dónde está podemos subir por aquí ¿no? sube sube usa tus piernitas no se puede genial tenemos que dar toda la vuelta a la montaña güey no entiendo por qué disparan y luego se van güey o sea por qué no no quieren combatir puede estar aquí ¿qué es el que nos estaba disparando al principio no es falso el otro estaba en la casa güey no lo veo estar adentro vamos por el otro vamos por el otro porque este vato no sé güey seguramente es un bambi güey pero bueno vamos a seguramente trae cositas está raro ¿eh? qué partida ¿eh? qué partida conste que me estoy moviendo y que estoy buscándolos pero son matos como que disparan y se van güey what the fuck aquí debería de estar ¿no? no pinche ilipacio güey andas fallando uff 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 jajaja ¿qué pedo con esas jugadas ilipacio? estás en graves problemas vamos a recuperar un poquito de vida este árbol no me deja ver güey no me deja ver este árbol güey oh otro 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 cuidado el espacio ese es el otro güey ese es el que estaba al principio güey ya te vi perro perro del mal ya se me perdió güey no lo veo si me roda por la izquierda es peligroso vaya partida vaya partida vaya partida con acción no lo veo güey no lo veo ya no me disparó seguro creo que se fue para la derecha güey vamos a lutear rápidamente este no traía recuperación güey no traía ni madres este vato y yo ocupo eh el espacio tal vez se tomó algunas bebidas porque si se veía un poco un poco fallador no no lo veo ya viene la tormenta de radiación yo quería matar a ese cabrón güey pero es el vato que me dispara y se va güey o sea what the fuck güey es el vato que me dispara y se va güey no entiendo la entrega quedó allá de aquel lado vámonos a ir a la salida güey y si lo esperamos poquito a ver si viene güey que pedo con ese vato ustedes vieron oh hasta acá o que chingados me está esperando el maldito donde estás va a salir muerto vamos a salir muertos amigos porque no tengo mucha vida y seguramente está aquí en este contenedor oh what the fuck está acá oh ahí está un destello creo güey qué pedo creo que son dos güey el otro pues no o no sé güey no sé si sean dos güey o todo o nada güey adiós bien culo es otro es otro oh cuidado despacio qué pedo dos segundos no güey qué pedo ya me iba a morir güey un pinche rasguño que me hubiera hecho hubiera muerto y no quería perder en esa remy de oro y ese sniper de oro entonces me quise ir güey what the fuck yo quería lootear y que hubiera que tuviera recuperación el que maté al último pero no traía vida ya no podía ya no podía combatir una bala un rasguño me mataba y la pinche radiación no sé cuántos eran creo que era uno o dos pero qué final qué final y sobrevivimos yo lo quería matar maldito el vato esperó hasta el último momento y yo también yo también esperé pero ya andaba muy puteado y ustedes vieron que estaba campeando estaba tirado el vato en unos putos arbustos esa parte del mapa por eso yo no me voy por eso yo me fui por la parte de la derecha porque ahí hay muchos arbustos y son unos arbustos que le ayudan mucho a la gente cuando se tira entonces yo por eso me fui por allá y fue lo mejor si no me hubiera matado la tenía de ganar ay no mames esta partida no sé está como que agridulce o esta partida sin duda alguna agridulce porque no hicimos o sea yo quería más bajas no luteamos tampoco tanto pero las bajas estuvieron buenas y pues sobrevivimos que fue lo importante a veces es lo importante nada más no sobrevivir no tampoco no tiene que ser puro lute o puras bajas la supervivencia sobrevivir y salir vivo y bueno pues nos llevamos una buena una buena arma la remy doradita y hubo y hubo emoción hubo emoción bueno pues espero que les haya gustado esta partidita de vigor deja tu like y suscríbete al canal para más contenido así sabroso bye